La ministra ofreció tres cosas en una reunión de la cual nosotros salimos contentos porque nos parecía que se abría espacio a una solución. La ministra comprometió que el ministerio pagaría directamente sueldo y salario, comprometió algún mecanismo de intervención del municipio de manera que no siguiera el gato cuidando la carnicería con la entrega de recursos y comprometió un proyecto de ley para entregar más facultades al Estado para intervenir en estos casos. Hasta ahora solo ya se ha cumplido lo de los sueldos, parcialmente porque no han venido con toda la regularidad que corresponde, pero parcialmente eso se ha cumplido, pero no se ha cumplido el nombrar algún tipo de intervención, un delegado ministerial, un administrador previsional, alguna figura que permita que el municipio no siga administrando directamente los recursos porque eso no le da confianza a nadie. Y lo tercero del proyecto de ley, todavía el ministerio no ha dado el patrocinio oficial a un proyecto que ingresó la propia diputada Alejandra Sepúlveda junto con nuestros parlamentarios y nosotros estamos esperando que se concrete eso, por lo tanto. Hoy estamos aquí con ustedes, en solidaridad con Chicago y con Chile y vamos a ganar y no nos vamos a rindir. Adelante con la lucha, con la educación pública, con la profesión de educadores y vamos a la victoria. Gracias todos. Hoy día los colegas de San Fernando en una muestra de valentía, de compromiso, de unidad, de solidaridad y de amor por la profesión docente, caminamos más de 140 kilómetros acá a Santiago en busca y buscando de la ministra, de las autoridades gubernamentales la dolencia, que sientan lo que sienten los apoderados hoy día, que tienen que a diario mandar confort, mandar plata para la toalla nova, mandar los plumones porque ni siquiera para eso alcanza. En escuelas con más de 500 alumnos tenemos que trabajar solamente con un data y eso no nos permite y se nos limita a entregar una educación de calidad que todo hoy día los maestros que están aquí son capaces de entregar porque todos trabajamos a través del amor y hoy día nosotros solicitamos que la ministra dé una respuesta concreta y cumpla con las promesas que ella dio. Ella nos dijo que el día 7 de agosto no iba a dar una respuesta y que haga caso a lo que dictaminó el Contralor. Los docentes de San Fernando no nos vamos a rendir. En esta caminata se ganó algo muy importante que todo lo que el sistema capitalista y mercantilista que el Estado nos ofrece nos quiso robar, la dignidad. Hoy en día la dignidad de todos los docentes, la dignidad de los apoderados y la dignidad de los estudiantes se recuperó y eso no los van a robar. Nosotros no vamos a ser más cómplices del robo que las autoridades municipales quieren hacer con las platas de los niños. Muchas gracias. Esperamos también la respuesta de la ministra, no solo de la ministra sino de la presidenta de la república y por eso es que vamos a ir a dejar la carta en conjunto con los profesores de Chicago sobre todo con nuestro presidente del colegio de profesores a decir ya basta este modelo pero necesitamos hoy día una conducción de una administración pública y de una educación pública que sea coherente con lo que quiera el pueblo chileno. Muchas gracias. La educación es un derecho para el gobierno, un privilegio, la educación. Y como, y como es la cuestión, hay plata para el corrupto y no para la educación. La educación es un derecho para el gobierno, un gobierno y no para la educación. Y se entregó la carta. Nosotros como colegio de profesores hemos apoyado todo este proceso de los colegas de San Fernando. Resulta inaudito que a nueve meses de que se inició este conflicto, casi diez, casi diez meses, vamos para el año con un conflicto donde los colegas no reciben sus sueldos completos, donde los colegios tienen graves deterioros por falta de recursos, donde se han malversado fondos, donde se ha habido apropiación indebida, donde nuestros colegas no tienen tampoco el pago de su previsión, todavía a diez meses el Estado no intervenga como se está pidiendo. A lo mejor no sacar al alcalde, porque encontramos que es un compromiso muchísimo mayor, pero sí que pueda existir una intervención por parte del Ministerio de Educación que puedan velar, que puedan velar, cierto, por los recursos que lleguen realmente a los establecimientos. Eso es lo que nosotros estamos solicitando. Si aquí el Ministerio no quiere escuchar, la siguiente autoridad es la Presidenta de la República y nosotros queremos venirle a decir con respeto a la Presidenta, con respeto, ella está terminando su gobierno, ella termina ahora, pero no puedo creer que termine su gobierno sin ser capaz de escuchar a los profesores, ¿no es cierto?, que hoy día son el ícono de las complicaciones que tenemos en la educación pública. Lo único que estamos pidiendo es que se escuche y prime la racionalidad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.